FUTBOL DE TODOS FUTBOL DE TODOS ¿Se escucha bien? El árbitro Martín Rivas es el encargado de arbitrar este partido Ya están los equipos en la cancha Estamos próximos para poder empezar con el partido El árbitro Martín Rivas se pone en el centro con el balón Estamos en el complejo de Lima Tambo en San Borja La entrada es gratis para los que puedan venir Quieren mandas a un comercial Vamos a esperar el video es inicial, vamos a un comercial y regresamos en momentos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ahí, saque de meta Pon el cuadro de Fuerza Blue Que la va a hacer Elizabeth, al parecer No, finalmente dio lateral Y otro Martín Rivas Intercepta Lucía Mercedes que la va a buscar Mercedes que sigue Mercedes quiere pasar, pasó Mercedes Falta de la número 2 De Yeldo Urshar Vamos a ver que cobra el árbitro Y otra tarjeta amarilla aparece Se acerca el otro Martín Rivas No, no, terminó No sacó nada al final Le va a pegar la número 5 Le va a pegar Mercedes Espera Karina, espera ¡No! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vece de salud! La número 5 ¡Golazo! Mercez de Sober, retira libre Le da la victoria por ahora ¡Al juego del Fernando! El Torneo El Torneo ¿Estás con efecto? El Torneo 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 Estamos en la primera fecha del Torneo El 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 Torneo Sigue Mercedes, le pega desde Pauja, Karinda. Se la termina sacando Karinda por ese lado. Quedó golpeada la arquera Cindy, la número uno del cuadro de Jeddur Shark. Vamos a ver qué pasa con el tema de la arquera de Jeddur Shark. Dos a uno, va ganando Fuerza Blue. Va a haber Tido Libre en salida para el cuadro de Jeddur Shark. Le va a pegar María, la otra del gol. Para sacar el equipo María, para buscar a Lucía, para buscar a Ross. Largo, para buscar a Ross. La encabezada por ese lado del número 14, recupera el balón. Karin, la arquera del cuadro. Intenta Jeddur Shark, ataca por ese lado, Lucía que no puede, la saca Elizabeth. Lateral en ataque para el cuadro de Jeddur Shark. Balón para Chilu, mal saque con el árbitro Martín Rivas. El árbitro de la contienda del partido. Recupera bien María. Sale jugando con Conca. Lucía que la apaga en el medio campo. Pasó el número dos, muy largo el servicio. Va a haber lateral en salida para el cuadro de Fuerza Blue. La otra del cuadro de Jeddur Shark. Largo, para buscar a Mercedes. No pudo Mercedes. Va a haber lateral de nuevo para Fuerza Blue. Mal saque, cobre el árbitro Martín Rivas. La tiene María por ese lado. Ha cobrado mal saque. No, estiro libre, indirecto. Para el cuadro de Jeddur Shark. Vamos a ver quién le va a pegar. Mercedes le dice algo al árbitro. Le da a pegar María. Dos toques. Le pega, debe jugar a Jeddur Shark. Recupera Lucía por ese lado. Va Conca. Daniela la termina sacando lateral. Balón largo para que la busque Ross. La va a sacar por ese lado. Fuerza Blue. Plancha de Daniela contra Lucía. Cobre el árbitro Martín Rivas. Va de artigo libre, directo. Para el cuadro de Fuerza Blue de Jeddur Shark. ¿Quién le va a pegar? Le va a pegar María. Barrera de dos. Fuerte. Remate. Rebota en la barrera. La tira Jeddur Shark. Intenta pasar. Balón largo. Tiro libre. En ataque para el cuadro de Jeddur Shark. Estamos en el complejo de Lima. Matambo en la primera fecha de la Liga Superior Femenina de Fútbol 7. Le va a pegar María. Le pega María. Balón que se va a perder al tiro de esquina. Le va a pegar Chilu. Va a sacar Chilu. Largo para buscar Ross. Bien. Por ese lado el arquero. La va a recuperar por ese lado. Sale jugando bien por ahora. El cuadro de Jeddur Shark. Recupera rápido. Daniela que presiona. Jeddur Shark. María. María para Gonza. Va a aparecer al lado del número 4. Chilu. Elabora un poco más el cuadro de Jeddur Shark. Elizabeth que intenta restringir el pase para Jeddur Shark. Va a pegar lateral. Balón para Mercedes. Lateral de nuevo para Fuerza Blue. Carina que no puede ir. Balón para Fuerza Blue. Lo va a hacer Elizabeth. Pica se la acerca de Daniela. Va a sacar a Daniela. Va a sacar a Daniela. La mata entre tres. La saca. Número dos. De cuadro de Jeddur Shark. Va a por ese lado. Recupera Lucía. Mercedes que recupera. Elizabeth que la tira hacia adelante. A ver, saque de meta, para el cuadro de Jendor Shark. La tiene María. La pega María para buscar a Ross, para buscar a Lucía. Bien, el número 14. Bricel que la sacaba. Por ese lado, Gonza. La porreca Karina. Que te pasen las imágenes para pasarlas en la camisa. Fuerza no va Gonza. La quiere marcar. Recupera a Daniela para Fuerza Blue. Pasó por ese lado, Mercedes. Karina es libre por el otro lado. Elizabeth para Karina. Va Karina. Intentó jugar Karina en primera. Se va a pasar con todo el avión. Mercedes. Va Mercedes para Fuerza Blue. Lucía ya no puede. Daniela para Mercedes. La sacó de nuevo. Que tremenda jugar, Bo Mercedes. Sale jugando con Jendor Shark. Se le pasa la balonucía. Balón para Shilu. Busca Shilu con Jendor Shark. Va Shilu. Amada bien. Abre el campo para buscar a Gonza. Va a llegar, va a llegar. Se le terminó saliendo el balón por la banda. Lateral en salida para el cuadro de Fuerza Blue. Karina. Dejó la pierna por ahí. Sigue ahí, dice el árbitro. Va por el tercer lado, Ross. Va por el tercer lado, Gonza. Va por el tercer lado, Gonza. Ataca Jendor Shark. La mete del área. La espera Ross. Se termina rebalando, Ross. Va el arquero. Saca por ese lado, Karen. Balón para Karina. Controla bien Karina. Va a pasar. Pasó Jendor Shark. Va a pasar. Balón que rebota en Mercedes. Gonza. La va a tapar celeste por ese lado. El número 9. María que abre. Puede el cuadro de Jendor Shark por la banda izquierda. Trata de entrar para regularizar tu... Hola, hola, hola. No, no. O sea, habla... No, no. O sea, habla... Bien, Mercedes. Labra para Karina. Karina que juega por la Mercedes. Va a Mercedes. Mercedes para el tercero. Mercedes para el tercero. Se demora un poco. Karina que le pega. A ver. Saque de meta. Puede el cuadro de Jendor Shark. Pita del árbitro Martín Rivera. Primer tiempo. Estamos aquí con los comentarios de Toño... Toño Yauri. Toño Yauri. Así es, Fernando. Un partido muy emocionante, muy vibrante. De esta manera el conjunto de Forza Blut viene superando 2 a 1 a Yellow Star. Un conjunto que poco a poco fue adelantando sus líneas. Fue logrando lo que quería y logró el objetivo. Dominó 2 a 1 y de esta manera ahora vamos a ver lo que hace el conjunto de Yellow Star para este segundo tiempo para tratar de armar sus líneas, sus alineaciones. Así es, Toño. Vamos a ver. Así es, Toño. Vamos a... En el otro tiempo. Pero va ganando. Pero ahora Fuerza Blut 2 a 1. Bueno, seguimos en este emocionante y vibrante partido aquí en el Complejo Polideportivo de San Borja con la narración de nuestro amigo Fernando. Y vamos rápidamente a una tanda comercial. Y vamos rápidamente a una tanda comercial. Artexallable Tiro. Artexallable Tiro. Artexallable Tiro. ¡Gracias por ver! 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 Mercedes, vamos a seguir la gana por ahí, Brissett que la termina sacando como puede, Chilo de nuevo, la arquera Karen, Karen para sacar la salida, Neno que la va a parar, Neno que la tiene, Brissett que va a chocar y la saca por la banda. Brissett que la saca, defiende Yeldur Shark, Lucía, Elizabeth que no puede, Celeste que va un poco a presionarlo, la presión entre las dos, la saca bien Brissett que la saca, medio campo va a recuperar Yeldur Shark, Barros la movió un poquito, Celeste va a haber tiro libre en ataque para el cuadro Yeldur Shark, Toño como dice la jugada por ahí. Está llegando poco a poco Yeldur Shark, recorremos este algo Fernando para la gente que recién se está enganchando en estos momentos, Air Force Blue FC está con la calzaquilla, Número 3 Celia, el Número 8 Elizabeth, 1 Karen, 5 Mercedes, Brissett 14, Karina 22 y el Número 28 Daniel Araíte hoy en las alineaciones de Yeldur Shark, Fernando. Gracias Toño, va a haber lateral para el cuadro de Yeldur Shark. La tira por ese lado Shilu, sacó Shilu para pegar a Ross, Ross que le pega de lejos, Karen, bien parada en el arco. Ella es Daniela, va Daniela para buscar a Mercedes, que bien Mercedes la sacó, va Daniela, la persigue Neno, va Daniela, sigue Daniela, pelea Daniela. No pudo más Daniela, muy buena, el escape por la banda derecha, balón para Shilu, Shilu que la va a terminar sacando por la banda derecha. Yeldur Shark por la banda derecha, bien parada en el fondo Brissett, Brissett para Daniela, va Daniela para buscar a Mercedes, 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 no puede, Brissett que la recupera, Shilu que no puede, Mercedes que sí, le pegó Mercedes a Medias, que rebote María, Mercedes. Por ese lado Brissett, la termina rebotando Shilu, para que sea, para que sea el lateral para Yeldur Shark. Por ese lado, balón para Ross, fue en medio campo. Fernando, buen triángulo ofensivo de Brissett, Karina y Daniela, que poco a poco siguen llegando al arco de Hielo Shark. Gracias, Soño, balón que va a recuperar Ross, que la controla bien, va Ross, le pega, Ross, la termina picando Brissett. A Medias, Karen, pero la saca Brissett nuevamente, bien María va del fondo, ella es Neno. Celeste que no puede, Celeste que no pudo, va por ese lado Daniela, largo para buscar a Karina, va Karina. Chocaron fuerte con la arquera, va a ver tiro libre en salida para el cuadro de Yeldur Shark. Le va a pegar María, largo para buscar a Ross, para buscar a Lucía, para buscar a la majeta del equipo. Largo María para buscar a Parcelado a Ross, bien para Brissett en el fondo. No pudo por ese lado Daniela, va a ver lateral en salida, que lo va a hacer Elizabeth. Estamos en el complejo de Lima Tambo, en la primera fecha de la Liga Super Femenina de Fútbol 7. La va a sacar Elizabeth, la número 8 de Fuerza Blue, para buscar a Mercedes. Juega bien Mercedes, aguanta la marca de Chilu. Falta, falta, un poco innecesaria por ese lado, porque estaba de espaldas. Falta de Chilu, Guta y Mercedes, con el árbitro Martín Rivas. Y a María para el número 4. Momento de calentura, momento de calentura, Fernando. A María para el número 4. Momento de calentura, Fernando, creo que ya un poco de Chilu. Vamos a ver ahora qué es lo que nos puede dar este tiro libre. Una pequeña emoción, un gol para gritarlo seguramente. Le va a pegar Karina, tenemos dos en barrera. Le va a pegar Karina por encima, la quiso colocar bien Karina. Va a ver tiro libre, va a ver saque de meta en salida para el Yellow Shark. Fernando, te voy diciendo entonces para ver con quiénes contamos en estos momentos con el Yellow Shark. Con la cazaquía 1, Cindy, 22, María, 11, Conga, 13, Lucía, 9, Ross, 4, Chilu y el número 2, Rush. Tiro libre, en ataque, va a buscar al personal Karina, recupera bien. Por ese lado, Chilu y el cerdo despeja, es Daniela, Elizabeth, para buscar, bien, María para en el fondo. La llave es Neno, sale Neno, Elizabeth, balón para Daniela, Daniela para Karina, intercepta bien, justo. Por ese lado, María, sale Yellow Shark, Celeste que recupera a medias. Recuperó bien con ese lado, Daniela, Daniela que gira. María que la saca para buscar a Ross, para que un poco la aguante arriba. Ross para Lucía, lo va a buscar a Elizabeth, bien, al suelo Elizabeth. Ahí lateral por el cuadro que va a ser Adri, el número 15, Yellow Shark. Fernando, Ross y Lucía están poco a poco llegando al arco rival, esperemos que de esta manera puedan emparejar la sección. Adri que la busca por adentro, viene Elizabeth, se tira al suelo Elizabeth. Brissett que va a romper con todo, al balón. Va a ver lateral en salida por el cuadro de Fuerza Blue. Mercedes que controla, Mercedes se pone el cuerpo, Neno que la quiere marcar. Brissett largo para buscar arriba, sin problema. Gol de Brissett. Elizabeth fue finalmente. Pues Elizabeth finalmente, la que termina rematando y se le escapa el balón a la arquera de Yellow Shark. Un potente remate de larga distancia que parecía que ya lo tenía asegurado Cindy. Sin embargo, bueno, un blooper, un blooper el arquero. Que de esta manera le está dando la ventaja a Fuerza Blue de 3 a 1 sobre el conjunto de Yellow Shark. Gracias Toño, la tiene Karina por ahora. Ataca Fuerza Blue. Pasó, qué buen taco. Va Daniela, le pega a Daniela María. Bien para del fondo. Sigamos. Balón que va a buscar Lucía. Va a llegar Lucía. Cubre bien Elizabeth. Cumple muy bien su función por la banda derecha. Un poco cansada Elizabeth. Largo. Pero finalmente no pudo controlar bien Lucía. Va a llegar nuevamente al lateral por el cuadro de Fuerza Blue. Se sigue sumando la gente aquí a la Liga Superior Femenina Fútbol 7 en esta primera fecha muy emocionante, muy vibrante de estos dos partidos entre Yellow Shark y Fuerza Blue FC. Fernando. Hasta esto año estamos en el complejo de Lima Tambo en San Borja. La entrada es gratis para que puedan venir a sus amigos. Va a haber lateral que va a ser Adri. Lateral para buscar a Lucía. La busca de Lucía. Pierna en alto. Cobra de otro. Martín Rivas, el juez de la contienda. Daniela. Va Lucía. Saca Lucía del equipo. Daniela que intercepta. Le va a pegar a Daniela. No pudo. Daniela. 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 Va Karina por ese lado. La pega Karina. La arcada atenta. Mercedes que no puede. Finalmente el balón se va a perder por el saque de meta. Seguimos acá viviendo nuevamente Fernando la emoción. La emoción de la Liga Superior Femenina Fútbol 7 en el complejo polideportivo de San Borja. La gente se sigue sumando y sigue viviendo con emoción este vibrante encuentro de fútbol femenino. Va Karina por la banda izquierda. La marca María. La pisa bien Karina. Pide con quien juega Karina. Muy bien el balón para Daniela que no va a poder. Daniela que abre. Llega Brisset para apoyarse. Pasó Brisset. Sigue Brisset. No puede. Chiglú va Brisset. Brisset por arriba. Le pasó por encima del balón a Karina. Buena jugada de Brisset con Karina por ese lado para Fuerza Blue. Toño como viste la jugada. La dupla de Brisset. Karina efectivamente. Y pasa muy cerca de su cabecita para poder anotar tal vez ya el cuarto y lo que podía sentenciar ya este partido a favor del conjunto de Forza Blue FC. Chiglú va a sacar un tiro libre en salida. La meta de Chiglú para buscar a Ross Brisset que la saca bien parada en el fondo. Neno. Va el número 11. Va Neno. Quiso pasar entre los dos. No pudo. Recuperó bien Mercedes. No había nadie para poder ataque. María. Le pega María para buscar algo. El balón por arriba del arco. Cómodamente. Saca de meta para el cuadro de Fuerza Blue. Adelantó sus líneas Fernando. El conjunto de Yellow Shark está buscando con todo el descuento para poder de esta manera tratar de emparejar las cosas. Mercedes que la parada. Pasó por el lado de Steffi. Número 7. Va Steffi. Sigue Steffi. Karina. Karina que la aguanta. Karina que quiere un poco retrocede. Brisset que va a reventar para no complicarse por ese lado. Va a haber tiro de meta para el cuadro de Yellow Shark. Sale por la derecha. Karina que va a presionar. Recuperó Karina rápidamente. Le va a pegar Karina. El balón que cae en el cuerpo de María. Lateral para el cuadro de Fuerza Blue. Evitó María el número 22. Que Karina se proyectara para que haga el cuarto gol para el conjunto de Fuerza Blue. Sigue atacando Fuerza Blue. Sigue dominando el partido. Sigue dominando las acciones Fernando. Gracias Toño. Balón que va a aguantar Mercedes. Tiro de esquina. Sí, tiro de esquina dado el árbitro Martín Rivas. Termina rebotando en una jugadora de Yellow Shark. Va a aparecer el lado Yellow Shark. Va saliendo. Va a haber lateral. No, es lateral para Fuerza Blue. Sí, dijo el árbitro Martín Rivas. Por ese lado Mercedes. Juega bien Mercedes. Aguanta Mercedes. Karina que lo marca. Va Mercedes. No pudo abrir el pan del campo con Brissett. Recupera bien Mercedes nuevamente. Balón para Steffi. Brissett por la banda derecha. Lo va a marcar Neno. Brissett que la mete. Bien parada del fondo María. Largo para jugar con Shilu. Te lo pide por ese lado. Va Shilu. Abrió para Adri. Adri que cambie el campo para Neno. Neno a medias. Pero Mercedes bien para el fondo. Eger Ross. Pasó Ross. Sigue Ross. Intenta Ross. La termina sacando por ese lado. Celeste al fondo. Balón para la arquera de Yellow Shark. Va por Adri. Estefi juega para Brissett. Se complica un poco Brissett. Sale bien Brissett al final de cabo. Karina. La marca amarilla. Va Karina. Mada dos Karina. Pégale. Pégale Karina. Va Karina. Le pegó Karina. Vibrante el segundo tiempo Fernando. Ya podríamos tener la figura del partido desde tu punto de vista Fernando. La figura para mí por el gorazo que se mandó Mercedes de tiro libre. Ha aguantado bien por arriba. En la defensa de Yellow Shark. Tremendo partido y tremendo despliegue físico de la número 5. Y la mención honrosa. Creo que Karina. Sigue siendo Karina. La figura del partido. Va por ese lado. Fuerza Blue. Brissett que la va a parar. Brissett que la va a sacar nuevamente. Para buscar a Mercedes. Mercedes con María. Van hasta el choque por ahí. Bien la arquera de Yellow Shark. Balón para Adri. Termina con el balón con Chilu. Va Chilu. Sigue Chilu. Neno. Dale. Le va a pegar por ahí. El balón. Que cae en manos de Karen. La arquera de Fuerza Blue. Karina que va a controlar. Va Karina. No pudo con Chilu. Sigue Chilu pelea. Balón para Neno. Brissett que pone la cabeza. Va Brissett. Sale Brissett. Chilu que va a marcar. Hay balón que se va a perder todavía. Llegó Chilu. Va Chilu. La marca Brissett. Celeste por ese lado. La va a sacar por la banda izquierda. Balón que cae en Mercedes. Va Mercedes por la banda izquierda. Aguanta Mercedes. Lateral. En salida por el cuadro de Yellow Shark. Ha bajado en intensidad en estos momentos el Forza Blue. Sigue atacando con todo el conjunto de Yellow Shark. Está buscando el descuento. Tiene buenas figuras para destacar como Chilu. Como Rach. Como Agri. Que se suman al ataque constantemente. Para ver si de esta manera pueden contar. Y cuidado que se viene al peligro de esta manera, Fernando. Gracias, Soño. El balón que se pierde finalmente por el fondo del campo. La va a sacar Karen. Para el cuadro de Fuerza Blue. Largo balón para buscar a Daniela. Recupera Chilu. Recupera a Ross por ese lado. Balón para Neno. Estefi que va a presionarlo. Brissett. Bien parada. En el fondo la termina sacando. Va a haber lateral en ataque para Yellow Shark. Adi lo hace. Balón para Chilu. Recupera por ese lado. Bien Daniela. No pudo por el otro lado. Mercedes recupera. Mercedes a medias. Mercedes que sigue. Daniela que la va a pegar. No. Solamente. Estaba totalmente sola Daniela. El palo le dijo que no por el cuarto de Fuerza Blue. El palo termina salvando a la arquera Karina del cuadro de Yellow Shark. Mariela que no puede. Insiste Karina. Número 22. Karina contra Karina. Karina contra Karina. La quiso picar. Cuidado por ese lado. A ver. Pagan las acciones. Atención por favor. A ver por favor. Atención médica urgente. Por favor. En estos momentos para la arquera Karina. El árbitro Martín Rivas para la contienda por el momento. El árbitro Martín Rivas. Fuerte el golpe que tuvieron la central con la arquera Anita del cuadro Yellow Shark. Toño, ¿cómo ves la jugada por ese lado? Sigue atacando el conjunto de Borja Blue, Fernando. Hay poca intensidad ya en el conjunto de Yellow Shark, que intenta de esta manera también buscar el descuento. Sin embargo, no ha logrado llegar a la última línea defensiva que está bien sólida del Forza Blue FC. Vamos a ver lo que nos reparan estos últimos minutos del segundo tiempo. Están atendiendo a la arquera, el parte médico está ahí viendo que por su seguridad de ella, el árbitro ha paralizado las acciones. Y vamos a ver qué nos repara esto del segundo tiempo. Gracias Toño, estamos en el complejo Limatambo en San Borja. Presenciando la primera fecha del torneo del fútbol 7 femenino, la liga superior del fútbol 7 femenino. María que la saca. Va a buscar Chilu, le va a pegar Chilu. Cerca el remate del número 4. Y su vista nada más, la arquera Karen. Un remate potente, un remate que pasó desviado y que pudo ser el descuento. Chilu que cabecea, cabecea Ross, pelea Ross con el mundo. Va por ese lado Daniela, Steffi que la busca. Balón que le cae a Adri, la zurda a Adri. Le va a pegar con la derecha, le pegó a Adri. Le va a salir un golazo a Adri. Pero bien parada la arquera. Un golazo apoyado a la arquera. Por ese lado va Neno, en el medio, bien parada Neno. Va Neno, busca Neno, balón para Ross. Brisset, como toda la tarde, muy bien parada en el fondo. Adri, Adri por la izquierda. La marca Karina. Cambio de lado, muy largo para Neno. Final, final del partido. Pita el árbitro del señor Martín Rivas. De buen compromiso por ahora. Ha ganado el juego de Fuerza Blut 3 a 1. En los comentarios, el señor Toño Yauri. Fernando, hay muchas cosas que destacar. Primero, los goles. La figura, como tú decías, del conjunto de Fuerza Blut. Que fue Mercedes, la número 5. Que fue desequilibrante y fue fundamental. Fue la columna vertebral del equipo. Y de esta manera llevó al equipo a esta primera victoria. En la Liga Superior Femenina de Fútbol 7. Aquí en el Complejo Polideportivo de San Borja. Donde la gente se sigue sumando. Quieren deleitarse con el próximo partido. Que ya se viene en unos minutos también, Fernando. Sí, una mención honrosa para el cuadro de Fuerza Blut. Para Brisset, que estuvo muy bien parada en el fondo del campo. Y para Karina, que estuvo muy impetuosa en la parte de adelante. La mención honrosa y la figura. Y la destacada. Muy bien. Vamos a una pausa comercial. Sí, y volvemos enseguida con el segundo partido de esta noche.